hola amigos buenos días son las 7 y 43 minutos del 6 de octubre de 2024 estamos a domingo como podéis ver estamos con nuestra bicicleta bianchi ya completamente arreglada bueno más que arreglada es completada porque le hemos puesto la rueda semi nueva que nos compramos en wallapop de segunda mano y le hemos puesto una cubierta nueva cámara nueva bueno como ya sabéis la perdimos nos la dejamos en el gran fondo alberto contador allí al lado del coche y se perdió y hemos tenido que reemplazarla con una rueda pues semi nueva y nos vamos hoy domingo a hacer el mítico rodaje de los puertos ya lo sabéis los tres grandes vamos a subir hoy los tres grandes y en cada grande vamos a explicar un concepto un concepto de de correr básicamente del entrenamiento conceptos del entrenamiento pero vamos a ponernos en marcha que no hay tiempo que perder así que vamos a enchufar vamos a poner bicicleta vamos a poner bicicleta y vamos a enchufar los también el aparatito este del de las pulsaciones aquí que vaya cogiendo esto a ver a ver a ver cómo se enciende ya está ya está la dulcecita y en marcha ahora se pone ahí y nos va dando las pulsaciones no son las pulsaciones perfectas que me gustan a mí porque va con un poco de lentitud pero para el entrenamiento que vamos a hacer hoy de fondo nos sobra con el brazalete porque son unas pulsaciones estables así que aquí donde comenzamos casi siempre nuestros rodajes en bicicleta cuando vamos a hacernos la ruta mítica esta de los puertos aquí en la señal está desactiva con la con la chimenea de la almacera detrás de la discoteca almacera que antes era una almacera aquí comenzamos nuestra ruta vamos a ponernos la cámara en el pecho estoy acogido a los satélites estoy acogido las pulsaciones a ver si conseguimos hoy cuadrar la imagen cuadrar la imagen con con el pecho que no es fácil no es fácil porque no podemos ver lo que estamos grabando evidentemente pero yo creo que cada vez vamos acertando más el encuadre el encuadre dejando la cámara en el pecho bueno ahí está la cruz de la entrada de sativa ahí está la crehueta ahí detrás y enchufamos y nos ponemos en marcha vamos vamos a enguera con las primeras luces del día la verdad que es impresionante ver amanecer en bicicleta ayer vimos amanecer allá yéndonos al circuito de los ajos y hoy vemos amanecer yéndonos a las montañas de enguera llevamos 20 minutos de entrenamiento acabamos de llegar al port bueno port a la tachuela está pero aquí llamamos el port de enguera son como bueno un kilómetro de subida que me va a servir porque realmente sólo puedo hablar y que se oiga bien cuando estoy subiendo ya que el viento cuando cojo un poco de velocidad el viento fastidia el audio entonces las subidas me servirán para explicar el concepto los tres conceptos estos del entrenamiento que quiero explicar hoy porque como veis los que seguís este canal que siempre digo me van a subir las pulsaciones en las subidas porque además de hablar tengo que meter caña a la bicicleta el tema es que ayer y esta subida va a servir como pequeño resumen ayer hicimos ritmo ayer trabajamos el ritmo en las series 10 por 1000 trabajamos el concepto del ritmo hoy en el rodaje este vídeo vamos a hacer de cuatro horas o tres horas 50 más o menos vamos a trabajar el fondo el fondo y mañana en casa en la gimnasia casera vamos a trabajar la fuerza entonces estos tres conceptos ritmo fondo y fuerza con todas las variantes que tienen los ritmos diferentes ritmos aeróbico anaeróbico potencia aeróbica potencia aeróbica ritmo de maratón ritmo de 5k ritmo de 10k ritmo de media maratón bueno velocidad pura y dura estos conceptos del ritmo los analizaremos en la subida de del puerto del curso de navalón tendremos tiempo para analizarlos y luego analizaremos el fondo que es lo que estamos haciendo hoy que hay muchos tipos de fondo fondo en bicicleta fondo por montaña fondo específico para maratón que es lo que deberíamos estar haciendo hoy si estuviéramos sólo preparando maratón nos iríamos a el fondo para maratón pero como estamos preparando el doblete pues estamos haciendo fondo en bicicleta de cuatro horas pero fondo explicaremos el fondo en la subida a cumbres de valencia el segundo puerto el segundo grande y en el último grande en el bosque de moixent explicaremos comentaremos comentaremos el concepto de la fuerza que mañana por ejemplo mañana será fondo será fuerza suave porque el miércoles tenemos que correr en la voltapegua la voltapegua no podemos hacer fuerza dura si no nos dejaríamos las piernas fundidas para el miércoles entonces cada concepto tiene sus subconceptos de fuerza de ritmo de fondo y su manera de trabajarla específica o no específica y lo explicaremos lo explicaremos en en cada grande del día de hoy acabamos de subir la primera tachuela y ahora la bajamos a la hombría a la hombría a la hombría de de la sierra esta de aquí que tenemos aquí a la izquierda de Enguera nos vamos para abajo y dejamos de grabar que el sonido ya se vuelve el viento el viento comenzamos la subida la ascensión del primer coloso del día por eso nos hemos puesto los guantes del Tour de France vamos a subir el Auvisc vamos a subir el Auvisc luego subiremos el Tourmalet y luego Peyresur y Aspen y acabaremos la etapa en Bañeres de Luchón en fin historias historias bueno 113 pulsaciones estamos aquí subiendo poco a poco poco a poco intentamos intentamos mantener un ritmo de pulsaciones cercano a las 120 no es fácil no es fácil porque ya sabéis que no me suben las pulsaciones en bicicleta pero lo intentamos lo intentamos vamos a hablar un poquito de lo que queríamos hablar que es de del concepto este del ritmo primer concepto ritmo aquí en esta subida el ritmo que llevamos es lento porque estamos subiendo ayer el ritmo de las series pues bueno era el más rápido que podíamos llevar en series de 1000 no 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 podíamos ir más rápido al final la última la hicimos a 320 el kilómetro por lo tanto estamos lentos en comparación como hemos estado en otras épocas de nuestra trayectoria pero tenemos mucho fondo entonces dijéramos que estos conceptos del fondo y el ritmo y la fuerza hay que tenerlos balanceados dependiendo de lo que vayas a correr el objetivo si hubiéramos preparado solo el maratón de valencia en los últimos seis meses pues deberíamos de estar mucho más rápidos deberíamos de estar haciendo las series de ayer perfectamente sin ningún problema a 3.15 el kilómetro 3.12 bueno pues esto unos 8 10 segundos menos más rápido de lo que sacamos ayer la media de 3.22 más o menos todas entonces este concepto del ritmo en lo que es ritmo rápido no hay otra cosa que la enseñanza es que hay que adaptarlo al objetivo y hay que entrenar arreglo al objetivo y esta ha sido siempre mi manera de entrenar que como siempre digo habrán otras maneras y habrán otros métodos igual de efectivos o incluso más que mi manera de entrenar pero mi manera de entrenar y mi método de trabajo siempre ha sido el mismo estos tres conceptos trabajarlos arreglo al objetivo y como hemos trabajado como hemos trabajado mucho este verano el ritmo apisonadora el ritmo apisonadora es el que nos permitió correr todas las carreras de montaña que hemos hecho y la última que competimos el desafío urbión pues bueno hacer una buena carrera arreglo a mi nivel hicimos una carrera compacta hicimos una carrera sólida y terminamos contentos con el trabajo realizado entonces este ritmo apisonadora se come el ritmo rápido se lo ha comido se lo ha comido entonces dijéramos que cuando se trata de ritmos no se puede tener todo en esta vida cuando hablamos de ritmos no se puede tener todo en esta vida si tienes ritmo rápido no puedes tener ritmo apisonadora y encontrar un equilibrio es muy complicado es lo que estamos intentando hacer nosotros en esto del doblete y realmente yo si como le dice la canción de apuesta por el rock and roll apuesta por mi derrota apuesta por mi derrota en lo que se trata de si llegamos al maratón de valencia en condiciones de ir al mismo ritmo que fuimos el año pasado de ir a 3.32 el kilómetro a 3.32 el kilómetro para hacer 2.29 esto es muy complicado con el entrenamiento que hemos hecho de apisonadora pero como somos optimistas por naturaleza y como somos luchadores lo vamos a intentar y lo vamos a machacar todo hasta el último entrenamiento de 15 kilómetros a ritmo de maratón la semana antes a ver ahí lo que nos dice ese entrenamiento y según lo que nos diga ese entrenamiento pues ya haremos el día del maratón porque evidentemente no estamos locos y no vamos a salir a suicidarnos el día del maratón de valencia lo mismo lo mismo de hacer dos minutos más pero entrar dignamente pero como ya he dicho si esto que estoy haciendo yo esto es el doblete ha de tener una enseñanza y una enseñanza práctica que la vea todo el mundo y que cante la gallina no es que ayer hicimos las peores series de 1000 que he hecho en los últimos 10 años no 20 años nunca había ido tan lento en una serie de 1000 porque nunca había tenido tanto ritmo apisonadora sin embargo ahora mismo estamos subiendo aquí el puerto y tenemos 120 pulsaciones 120 pulsaciones y de media 118 entonces a 120 pulsaciones aquí hablando y subiendo un puerto nunca en mi vida había tenido tanto ritmo en bajos de fondo qué quiere decir esto que el fondo todas estas horas de fondo se ha comido el ritmo y además no hemos trabajado el ritmo rápido por lo tanto esa mina esa mina del del ritmo rápido del ritmo anaeróbico está tan caída que ni siquiera ayer ni siquiera ayer mirad lo que os digo acumulamos ácido láctico en las piernas ni siquiera acumulamos ácido láctico en las piernas porque la mina no nos permitió ni pasar al siguiente nivel estaba completamente caída entonces tenemos las piernas relativamente frescas para haber hecho 10 series de 1000 ya que el ritmo que hicimos evidentemente no corresponde con nuestro nivel pero es que no podíamos entrar dentro de esa galería del anaeróbico no podíamos entrar por encima de las 160 pulsaciones en llano en llano seguramente si hubiéramos hecho esas rampas hacia arriba como un farlec hubiéramos podido sobrepasar las 160 porque la fuerza que tenemos en las piernas ese siguiente concepto nos hubiera permitido empujar pero en llano no tenemos el ritmo que nos permite elevar las pulsaciones por lo tanto nunca nos pusimos nunca nos pusimos en anaeróbico ayer no podíamos ponernos en definitiva que en la última parte del puerto cuando esto se vuelva a empinar bien y el aire no fastide el audio no se si lo estará fastidiando o que haremos un pequeño resumen aunque yo creo que queda bastante claro este concepto del ritmo es que mirar vamos vamos a 113 pulsaciones vamos a 113 pulsaciones entonces tenemos muchos bajos pero pocos altos y esto hay que revertirlo ya así que vamos a empezar a meter caña lo cual es incompatible con estar grabando y hablando a la vez nos vemos al final del puerto y resumimos última 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 rampa del Auwisk al final hemos conseguido meter ahí unas pulsaciones medias de 120 y parece que hay alguna movida por aquí algo hay algo hay una carrera o una movida o algo hay porque están adelantando de montones de coches una marcha una ruta en moto algo hay en esta carretera hoy porque esto no es normal tantas motos de la guardia civil motos de con sirenas de motorruta bueno 132 pulsaciones actuales al final hemos conseguido subir el pulso hasta conseguir 120 de media está bien y lo del ritmo pues ahora cuando lleguemos ahí arriba al cruce al mítico cruce de Navalón lo resumimos estamos a 752 metros de altura en la última recta antes de llegar al cruce a ver si podemos llegar antes de que nos adelanten los de la carrera o lo que sea esto el evento que hay aquí en montado ahora preguntaremos a ver que hay aquí bueno, bueno, bueno buenas buenas tenia una carrera hasta luego que ni agua así una carrera o algo ciclodeportiva de la pobla como estas? bien estas fuerte eh? vamos voy a flujo bueno, pero tu estas siempre fuerte volveremos bueno, bueno, bueno claro que volverás hombre y ganaras malvuelo tío bien, bien rodando un poquillo entonces hay una marcha o algo de la pobla de la pobla ah, de la pobla llarga si, hostia ya si, si porque dentro de un par de semanas está la de Tous también correcto si, si pues hostia entonces si me voy para abajo me cogerán fácilmente aún no he subido pero a ver si va ya no creo eh pues me voy tío me voy porque no quiero perder el entreayunto che, me alegro de poder ya sea a ver si nos vemos claro que si tío un día tenemos que quedar hombre venga va venga, hasta luego gracias hasta luego bueno, ya sabemos lo que hay la marcha de la pobla llarga entonces si nos paramos nos cogerán pues están ahí ya si están ahí ya nos paramos ya y que nos adelanten bien bueno, 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 bueno pues ya vienen eh ya vienen por ahí madre mía mira vamos a tener espectáculo y todo impresionante eh mira, 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 mira mirar los primeros ah pues van rápido eh esto es esto es el grupo de élite los que van los primeros bueno, bueno, bueno madre mía, no sabía yo que había esta carrera hoy aquí nada, pues tenemos que esperarnos a que pasen eh no sé qué hacer no me gusta meterme en mitad de una carrera creo que lo que vamos a hacer es después de verlos pasar después de verlos pasar igual tiramos para arriba para los ventiladores el segundo grupo bueno, pues vamos a salir de aquí que no me gusta estar aquí en mitad de la carrera estamos subiendo el último coloso de la jornada han pasado muchas cosas desde que desde la última grabación llevamos ochenta y cuatro kilómetros a ver pulsaciones medias ahora ciento veinticinco y pulsaciones medias ciento veinticuatro hemos ascendido mil cuatrocientos noventa metros no está mal, no está mal bueno, estamos en el último coloso de la jornada el Col d'Aspen el último de la etapa esta del Tour de France Col d'Aspen puerto de loyería mítico mítico puerto de loyería antiguo donde pararemos ahí y explicaremos todos los conceptos estos que queríamos explicar durante el entrenamiento pero que no hemos podido porque nos hemos cruzado con la marcha esta de Pobla Llarga cicloturista y bueno hemos tenido que hemos tenido que ir más rápido de lo que queríamos para no coincidir con los corredores y bueno, al final creo que ha bendecido la pena porque hemos podido elevar las pulsaciones cinco pulsaciones más de media de lo que hubiera hecho si hubiera ido sin un poco picarme para que no me cogieran y no molestar a la marcha bueno, pues esto que le hemos metido un poco más de caña de lo normal llevamos ahora mismo tres horas y diecisiete minutos de entrenamiento y aquí arriba prácticamente termina termina la etapa con ochenta y cinco kilómetros más o menos porque luego ya es descenso hasta Xativa descenso y soltar piernas en definitiva mítico puerto de loyería final de etapa aunque la etapa termina en Xativa y ha merecido la pena ha merecido la pena adeu meter caña en las subidas y en las bajadas en todo porque así ahora mismo vamos a ciento veintinueve pulsaciones ciento veintinueve fondo fondo en bicicleta fondo en bicicleta esto es lo que hemos hecho hoy fondo pero fondo bueno fondo de calidad si no nos hubiéramos cruzado con la marcha hubiéramos hecho fondo fondo zona 1 pero hoy hemos hecho buen día buen día hoy hemos hecho fondo zona 2 y zona 3 en las subidas que hemos llegado a 140 pulsaciones bueno mítico mítico puerto de loyería carretera verde vamos ahí vamos ahí a a grabar y dejamos la bici o donde dejamos la bici antes de iniciar el descenso el mítico descenso a ver aquí que no hace mucho viento paramos dejamos la bici aquí de categoría al final ochenta y cuatro ochenta y cinco kilómetros un hora veinte más o menos mirar 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 pedazo de portaherramientas grandote pero pero efectivo bueno un trayecto de morten para la última para el último final bueno dejamos la bici ahí que no se caiga vamos a un sitio donde no haya donde no haya viento donde no moleste el viento y podamos explicar esto de los mirar 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 mítico mítico puerto de loyería podemos explicar esto de los tres conceptos al final un poquito el ritmo ya lo hemos explicado en la subida a al puerto de el curso de navalón y le hemos metido caña le hemos metido caña vamos a dejar el casco aquí con las gafas ole bueno resumen rápido para no enrollarnos demasiado y dejar esto claro porque esto es importante el ritmo queda claro que hay que trabajarlo específico del objetivo por debajo para mejorar el ritmo específico para ir sobrado del ritmo específico y por arriba para trabajar el fondo y para trabajar los ritmos sub o por encima del ritmo objetivo dijéramos si el ritmo objetivo es ir a 3.30 puedes trabajar el ritmo 3.45 si el ritmo es ir a 3.30 puedes trabajar el ritmo 3.20 por debajo pero los ritmos hay que trabajarlos esto queda claro con series con rodajes ritmo específico con rodajes suaves con rodajes de fortalecimiento todo esto es los ritmos el fondo que es lo que hemos hecho hoy tiene también diferentes variantes igual que los ritmos tiene barbaridad de variantes el fondo puedes trabajar fondo no específico porque hoy no corremos vamos en bicicleta o natación también sería fondo o esquí de fondo también sería fondo o caminar por la montaña rápido también sería fondo con una mochila el tema es que el fondo se puede trabajar de muchas maneras pero el fondo específico es correr si hoy trabajáramos 30 kilómetros en Benalli como ya he dicho de menos a más de 4.40 a 3.40 pues es un fondo específico de 2 horas por ejemplo o 2 horas 20 minutos o de las horas 30 que es lo que haremos cuando preparemos un maratón de manera específica pero hoy hemos hecho 3 horas y 20 minutos de fondo en bicicleta que también es fondo pero no es específico que pasa cuando el fondo no es específico pues que te trabaja el fondo pero no te da ritmo incluso te quita ritmo te quita ritmo entonces el fondo no específico es muy para ritmo ad visionadora pero no es para ritmo ni de 10k ni de media maratón ni de maratón cuanto más rápido menos sirve el fondo no específico cuanto más rápido quieres ir en ritmo específico menos sirve el fondo no específico pero siempre será fondo y lo bueno que tiene el fondo no específico que es lo que hemos hecho hoy es que no te lesiona te suelta las piernas trabajas otros músculos se hace más distraído tiene sus buenos beneficios el fondo no específico esquí de fondo, natación, bla 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 siempre que sea no específico es que es un deporte diferente o es algo muy diferente cuando es específico es correr dentro del específico hay también muchas variantes del fondo porque la semana pasada hicimos 4 horas por montaña es fondo, es correr pero no es específico de preparar un maratón de asfalto es genérico es fondo, es correr pero de poco sirve para correr a 3.30 km si sacas una media de 6, 20 o de 7 o de 6 lo que yo vengo a decir con el viento que hace seguro que está fastidiando el audio es que el fondo hay que trabajarlo pero cuanto más fondo hagas más te va a quitar de ritmo y cuanto más fondo no específico hagas más te va a quitar de ritmo cuando tú trabajas para un ritmo específico en 5k, en 10k, en media maratón en maratón cuando el fondo más se asemeje al ritmo específico más probabilidades de conseguir ese ritmo específico más estás trabajando el específico, el ritmo específico por eso digo yo que un rodaje de fondo de un maratoniano por ejemplo de mi nivel que saca una media de 4.15 km en un rodaje de fondo específico 4.15 por ejemplo fortalecimiento esto se asemeja más a 3.30 km que un rodaje por montaña a 6 km creo que es fácil de entender esto pero lo bueno que tiene esto que hemos hecho hoy en bicicleta o lo que hicimos la semana pasada por el Montcabrer es que esto te da mucho fondo de fondo y también sirve para que no te lesiones y también sirve para que te despeje la cabeza por lo tanto tiene sus beneficios y sus contraindicaciones en definitiva que el fondo y el ritmo son absolutamente necesarios los dos pero cuando el fondo más específico sea más probabilidades de conseguir el ritmo específico que tú quieres y luego tenemos la fuerza la fuerza que haremos mañana será fuerza suave no será fuerza dura como la que hicimos el lunes pasado porque la fuerza dura ya estamos aquí otra vez como siempre en mitad de la explicación se fue la batería hemos tenido que meter la cámara en el huevo cargador y ahora ya podemos terminar esta explicación que íbamos a decir sobre la fuerza sobre el tercer elemento dijéramos del entrenamiento no del corredor porque ya sabéis que el corredor son 5 elementos es la cabeza es el espíritu es las energías es el cardio son las piernecillas el chasis los músculos, los tendones, los ligamentos, las articulaciones todo eso es el chasis bueno esos 5 elementos del corredor pero estos 3 elementos son los 3 elementos básicos luego hay muchos super elementos dentro de estos 3 elementos pero estos 3 elementos básicos que es el fondo el ritmo y la fuerza que es lo que vamos a hablar ahora de la fuerza porque mañana vamos a hacer fuerza pero fuerza suave porque el miércoles tenemos que ir rápido tenemos que correr rápido tenemos que tenerlo de alta calidad en en Roblá está ahí, 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 ahí bajo en la costera está Roblá y Corverá tenemos que hacer 9 kilómetros a ritmo rápido y esto es importante decirlo la fuerza dura y el ritmo rápido no casan bien no hacen buena mezcla así como la fuerza y el fondo se pueden trabajar más o menos bien son dos elementos que más o menos se pueden trabajar bien porque no afectan demasiado tú haces fuerza dura y puedes hacer luego fondo pero más o menos pero si haces fuerza dura ritmo rápido no va a salir entonces como ya he dicho la fuerza dura y el ritmo rápido son dos elementos que no casan bien hay que saberlos distribuir de manera para, dijéramos no fastidiar el entrenamiento de ritmo rápido del miércoles la competición del miércoles por lo tanto mañana lunes haremos fuerza pero haremos fuerza suave ¿vale? el lunes pasado hicimos fuerza dura de la dura de verdad y el otro lunes siguiente pasado hicimos también fuerza dura de la dura de verdad y la semana que viene no mañana lunes sino la otra haremos también fuerza dura de la de verdad pero esto de la fuerza hay que saber compaginarlo para que no te fastidie lo otro que es lo que queremos ahora el ritmo rápido ¿vale? el ritmo rápido haremos el miércoles el ritmo específico de maratón haremos el sábado y bueno estos son como hay que saber distribuir esto de este tipo de cargas de la fuerza el fondo y el ritmo hay que saber como repartirlo ¿vale? y ahora mismo ahora mismo como estamos ahora como estamos ahora de lo que estamos haciendo en esto del doblete hemos trabajado mucho el fondo hemos trabajado también mucho la fuerza y hemos dejado de trabajar los ritmos rápidos hemos trabajado mucho los ritmos apisonadora y en esto de los de los ritmos apisonadora pues claro tenemos el ritmo pero no tenemos ritmo rápido por lo tanto ahora nos tenemos que ir hacia el ritmo rápido y dejar un poquito los ritmos más lentos y esto es hola buenas esto es lo que vamos a hacer ¿vale? esto es lo que vamos a hacer en los próximos dos meses ¿vale? por lo tanto bajaremos un poquito y ya hemos empezado hoy a bajar el fondo porque habíamos hecho tres horas tres horas veinte y ahora cuando iremos al chat habríamos hecho tres horas y media tres horas y media la última vez que hicimos este recorrido que nos fuimos ya hacia ya estamos dejando de ir a Cerragroso hubiéramos hecho cuatro horas y media una hora más ¿vale? nos quitamos una hora una hora de fondo y esto nos va a dar nos va a dar más energía para el próximo miércoles tener más más energía para poder ir más rápido en el ritmo rápido todo esto es como como esos tres como las máquinas antes estas de los recreativos siempre digo que habían ahí tres niveles fuerza ritmo y fondo pues si baja un nivel sube el otro nivel siempre y cuando le des le des esto al otro entonces nosotros lo que vamos a hacer es menos fondo más ritmo menos fuerza más ritmo vale yo creo que con esta metáfora de los tres bloques de las tres dijéramos los tres entrenamientos mismo entrenamiento pero diferentes diferentes entrenamientos diferentes conceptos diferentes no conceptos sino diferentes cualidades del entrenamiento diferentes partes del entrenamiento diferentes como como diría yo es como que hay métodos de entrenamiento hay métodos de entrenamiento que trabajan el fondo y la fuerza juntos y luego en periodo de competición prácticamente prácticamente sólo esto lo mantienen y trabajan ritmo 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 y esto funciona esto funciona ese método de entrenamiento de trabajar el fondo y la fuerza y luego ritmo 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 sólo con pequeño mantenimiento de la fuerza y pequeño mantenimiento del fondo esto es un método que funciona no es mi método no es mi método no es mi método no porque a mí me gusta más mi forma de entrenar me gusta más un trabajo más sólido en el que trabajas los tres conceptos más o menos al mismo tiempo y luego lo que vas haciendo es metiéndole más a uno o metiéndole más a otro dependiendo del momento dependiendo de el objetivo vale pero me gusta trabajar los tres como subirlos al mismo tiempo pero vuelvo a repetir que el otro método está demostrado que funciona a mí no me gusta a mí no me gusta porque eh durante un periodo de la temporada no estás bien sólo estás haciendo fondo y fuerza y luego en otro periodo de temporada te dedicas sólo a competir y a trabajar los ritmos yo prefiero más o menos eh estar siempre como al ser más sólido más compacto más más o menos siempre al mismo nivel variando un poquito un poquito sutilmente el entrenamiento para el objetivo vale esto es más mi método pero vuelvo a repetir que esto funciona lo de la fuerza y el fondo porque estos dos cosas casan bien el ritmo no casa bien con esto eh tienes que estar luchando luchando con no pasarte con el fondo para que no te afecte el ritmo luchando con no pasarte con la fuerza para que no te afecte el ritmo y es un poquito ahí en esa mezcla en este este trabajo está el secreto y el truco del almendruco el el saber eh dosificar un poquito de aquí un poquito de allá mezclarlo para que esto suba al mismo tiempo y tener fondo tener fuerza y tener ritmo vale y es un poquito el arte de entrenar el arte de entrenar luego el arte de correr ya sabéis que es saber dosificar las energías que tienes saber darlo todo el día de a la hora H saber darlo todo lo mejor que tienes cada momento tienes lo mejor una cosa pero saber dar lo mejor en cada momento esto es el arte de correr pero el arte de entrenar es saber dosificar estas tres cosas saber mezclar estas tres cosas en su justa medida para sacar el máximo rendimiento a estas tres cualidades que tiene el corredor que trabajar vale saberlas mezclar bien como en un cubata mezclarlo bien no ponerle más whisky menos coca-cola menos hielo esos tres cositas eh whisky, hielo y coca-cola en su justa medida para que lo bebas o en un gin tonic lo mismo gin tonic ginebra tónica y hielo y limón saber ponerle la dosis apropiada porque si te pasas de tónica pues no tiene sabor a ginebra y si te pasas de ginebra eso no se puede beber pues esto es un poco igual si te pasas de fondo si te pasas de fondo no tiene ritmo que es lo que nos pasa a nosotros ahora por eso estamos bajando el fondo hoy tres horas veinte solo y ayer ritmo el próximo miércoles ritmo el próximo sábado ritmo estamos ahora vamos a picar en la mina del ritmo y esto es la enseñanza vale que para todas las carreras que hemos hecho lo que necesitábamos era fuerza era fondo era apisonadora ritmo apisonadora y ahora ya empezamos a necesitar ritmo rápido por esto por esto estamos variando el entrenamiento variando el entrenamiento aquí la gente se piensa que está de rally bueno y ahora que vamos a hacer nos vamos para abajo nos vamos para chativa yo creo que ha quedado todo bien explicado bien explicado bueno vamos a hacer un poco bueno vamos a hacer un poco donde hemos comenzado esta mañana a las 7 a las 7 y opa a las 7 y 40 o 45 no sé aún no eran las 8 de la mañana cuando hemos comenzado pues terminamos aquí y vamos a analizar el entrenamiento a ver que nos pongamos las gafas bien vamos guardar que vaya guardando que vaya guardando que vaya guardando bueno la rueda de categoría eh la rueda ha funcionado de categoría todo bien la pista de freno bien está perfecta ha sido una buena compra en Wallapop de segunda mano y bueno las cubiertas estas la verdad que funcionan de categoría las cubiertas son las continental ultra sport sport 20 eurillos de cubierta y 25 eurillos de de rueda de segunda mano bueno vamos a ver son las 12 y 3 minutos estábamos aquí a las 7 y 45 de la mañana más o menos vamos a ver que nos dice nuestro amigo Garmin de las actividades 3 horas 37 minutos 95 kilómetros cargando vamos a analizar un poquito allá arriba arriba del puerto de loyería eh estadísticas teníamos 125 pulsaciones de media aquí tenemos 123 han bajado 2 porque hemos venido soltando piernas desde allá arriba máximas de 152 en las subidas y hemos ascendido 1500 metros 1544 metros aeróbico aeróbico 4,1 bueno bueno al final velocidad media 26 kilómetros por hora más o menos 123 pulsaciones de media está de categoría para un rodaje de fondo y la verdad es que al final son 3 horas y 37 minutos de entrenamiento como ya hemos dicho como ya hemos dicho los tres conceptos estos para que queden claro pueden ser específicos cuando haces fuerza por ejemplo como la que hicimos el miércoles en las rampas ahí en el Monsant esto eran fuerza específica porque es fuerza corriendo mañana no vamos a hacer específico mañana va a ser fuerza de pesas no es específico cuando corremos un ritmo de maratón y ese es el objetivo el ritmo de maratón es el objetivo porque el objetivo es una maratón pues estamos haciendo un ritmo específico si el objetivo es un 10k y hacemos las series a ritmo de 10k pues estamos haciendo un ritmo específico cuando el fondo es el objetivo a ritmo apisonadora pues estamos haciendo un ritmo específico de ritmo apisonadora pero cuando no es específico cuando corremos a 440 no es específico es correr fondo pero no es específico cuando haces algo específico hay más probabilidades de quemarte o de lesionarte no puedes estar siempre entrenando a 330 si es el ritmo de maratón 330 no puedes estar haciendo siempre 330 al kilómetro está claro que ir a 330 es lo que te mejora y lo que te hace tener el ritmo específico pero no puedes estar siempre rodando a 330 porque te lesiona no puedes estar siempre corriendo haciendo el fondo corriendo porque te lesionas por eso hoy hacemos el fondo en bicicleta porque esto hace que tengamos fondo no es específico, no nos lesiona nos suelta las piernecillas pero nos da fondo nos pone más lentos pero nos da fondo entonces hay que encontrar el equilibrio ahí está la clave el equilibrio entre el específico de lo que sea, de fuerza, de fondo, de ritmo y el no específico el específico siempre será lo que te hace más aproximarte al objetivo pero también es lo que te aproxima más a poderte quemar o a poderte lesionar por lo tanto hay que repartir la justa medida de lo específico y de lo dijéramos más genérico pero fondo fuerza y ritmo al igual que proteínas hidratos de carbono y grasas tres cosas tres cosas mezclarlas darle su justa medida a cada una de ellas pero no puedes prescindir de una y solo hacer una o solo hacer dos y no hacer una porque se va a resentir el entrenamiento y la energía y al final todo está en el equilibrio encontrar el equilibrio cuando algo se desequilibra el rendimiento baja por eso a mí me gusta siempre trabajarlo todo pero bueno hay diferentes métodos todos igual de válidos nos vamos para casa con el trabajo de fondo no específico hecho nos vamos para casa soltando piernas nos lo hemos pasado de categoría hemos dijéramos hemos hecho un día de fondo pero que nos sirve para también no solo fondo sino también despejar la mente y la próxima vez que corramos correremos con más alegría si hoy hubiéramos corrido ayer corrido el otro día corrido al final cuando corres tanto te puede bajar la ilusión y la ilusión siempre tiene que estar al 100% y esto también es importante también forma parte de correr la ilusión así que nos volvemos para casa soltando piernecillas con el trabajo hecho con el trabajo hecho y sobre todo con el depósito de la ilusión y de las ganas a tope para mañana hacer fuerza fuerza suave y para el miércoles estar al 100% en al 100% de lo que tenemos ahora en la volta peorrogla allí estaremos dándolo todo y ahora vamos a casa estiramientos ducha comida y descanso nos vemos mañana nos vemos mañana en el siguiente video